La Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador se concentró frente a la Asamblea Legislativa para manifestarse y exigir por medio de la introducción de una pieza de correspondencia, el estudio y aprobación de un paquete de reformas al decreto legislativo 416. Esta mañana nos hemos hecho presentes aquí una representación de Lisiados de Guerra de El Salvador para exigir la aprobación de las reformas 416. Han pasado 30 años y todavía faltan algunos artículos pendientes que no han sido aprobados. Entonces hoy una representación de Lisiados de Guerra, los hemos hecho presentes en representación de 19.500 compañeros y compañeras Lisiadas que todavía están pendientes ahí. Y que queremos que se aprueben las reformas que ya están en la Asamblea Legislativa, pero que no han sido aprobados algunos artículos como el de la salud integral, que se ha tomado en cuenta las enfermedades que tienen los compañeros y compañeras, porque ahora en este tiempo hay muchas enfermedades, pero como Lisiados y Lisiadas de Guerra se los atiende solo por la lesión. Mediante esta reforma se busca que las personas Lisiadas de Guerra logren tener acceso a atención integral en salud y no solo a ser atendidos por lesiones de guerra. Ante ello, los diputados del partido Nuevas Ideas salieron a recibir la propuesta de reformas al decreto legislativo, comprometiéndose a estudiarlas para luego proceder a su aprobación. Nosotros tenemos algo bien claro que es escuchar a todas las personas que podamos ayudarles, que eso es el primero que va a haber, no han dado a esto pensar por lo que se lo dice, nuestro deber y el compromiso que nos damos nosotros ahorita, el hecho de haber salido es recibir el acceso de correspondencia, va a ser el conocimiento correspondiente y se le va a dar el estudio respectivo para que pueda ser incorporada dentro de las reformas o dentro de la ley de lo que ustedes mencionan. Eso creo que lo tiene muy claro porque no nosotros nos vamos a mentir. Además que le decían sí y después no les contestaron ni siquiera el teléfono, no lo recibían y han sido olvidados. Pero vamos a dar el estudio correspondiente, vamos a ver la verdad que es la regular, esa es nuestra primera misión. Ténganos en cuenta que le vamos a dar un estudio para poder dar una respuesta a ustedes. Y también, bueno, ya lo había mencionado, el presidente también de la sanidad legislativa, en estos seis meses nosotros vamos a hacer un estudio de las reformas de pensiones. Vamos a considerar todo, que lo hicimos que pudiéramos dar y tengan también en cuenta que esto probablemente también se le va a comentar a ustedes para que también nos traigan lo que todo lo hicimos de ustedes a tenerlo condicional. Asimismo, se solicitarán pensiones dignas y el restablecimiento de la Ley de Lisiados y Lisiadas de Guerra con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.